Guatemala reflejó su gran crecimiento competitivo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el penúltimo escalón del ciclo olímpico. Nuestros atletas compitieron durante 15 días, logrando una brillante actuación al lograr la tercera mejor participación en la historia de nuestro país. 19 medallas en total, 3 oros, 4 platas y 12 bronces. Con estas cifras se superaron los antecedentes de Lima 2019, continuaremos con nuestro firme compromiso en destinar todos los recursos necesarios a las federaciones y asociaciones deportivas nacionales para asegurar que tengan lo que necesiten en sus próximas competencias. Inspira al mundo, supera los límites.